¡Suena! ¡Por qué?! ¡Por qué?! ¡Cantamos todos, cantamos todos! ¡Para qué quisiera pasar y con esa chuleta! ¡Para qué quisiera pasar? ¡Con esa chuleta! ¡Para qué?! ¡Para qué?! ¡Para qué?! ¡Soldado, soldado! ¡Un, dos, soldado, soldado! ¡Un, dos, soldado, soldado! ¡Un, dos, soldado, soldado! ¡Eso así! ¡Hara así! ¡Mandamos todos hombres y mujeres! ¡Para que quisiera casarme! ¡Para que quisiera casarme! ¡Para que! ¡Para que! ¡Para que! ¡Para que! ¡Cuál es la beso! ¡Soldado, arriba! 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 ¡Ey, ey! ¿Dónde está la macha más alegre? ¡La macha más alegre! ¡La macha más alegre! ¡Ey! ¡Vámonos! 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 ¡Cantamos todos! ¡Que se escuchen! ¡Que se escuchen! ¡Cantamos! ¡Cantamos! ¡Un, dos, soldados! ¡Soldados! ¡Un, dos, soldados! ¡Soldados! ¡Sí! 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 ¡ ¡Vamos arriba! ¡Soldando arriba! ¡Soldando arriba! ¡Soldando arriba! ¡A vampira! ¡A vampira! ¡Anda novia eso! ¡Misqui, misqui, Rosita! ¡Socita, chavales! ¡Volveradira, volveradira! ¡Volveradira, volveradira! ¡Volveradira, volveradira, volveradira! ¡T?... ¡Volveradira! ¡Rosy! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Rosita corazón! ¡La única sin comparación!